Una herramienta que va muy bien, que es de fabricación casera, para hacer el mismo trabajo prácticamente que el sesgo, es esto. Está hecho con una bubia de talla. Tiene esta parte recta y esta parte convexa. Y se hace todo este visero en forma de uña, muy largo. Si se abrillanta, se pule y abrillanta espejo. Eso nos da, es copia de un producto de una casa inglesa. Ningún invento. Eso nos da una facilidad para cortar. El ángulo sería como el del formón. Bueno, tiene muchas más posibilidades, porque en realidad es como el filo de una gubia. Y si miran el acabado, pues es también de brillo, como el que hacen los sesgos. Permite entrar hasta toda la curva y no hace los enganchones que hacen los formones. A los que les gusta pues innovar y probar, pueden probar esto. Sobre todo, recuerdo, importante es esto, el brillo, porque es el que el dorso de la herramienta es el que deja el acabado en la herramienta. Por lo tanto, no puede tener solo las rayas de la afiladora. Como ven, aún le quedan rayitas, pero luego le estuve dando, 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 hasta que está pulido en su mayor parte. Y eso es lo que nos proporciona ese acabado. Luego tiene punta, tiene alas. Entonces con las alas podemos entrar bastante en la testa. Y con la punta podemos encontrar los ángulos para trabajar como un formón. Como ven, es afeitado lo que produce. El ángulo, también el ángulo es finísimo, ¿no? Esto debe ser, perdón, el ángulo es finísimo, ¿no? Debe ser 20 grados. La forma de parábola, creo que se llama. Bien, eso es todo. Saludos. Seu Sometי tra Proporship Tipo Gracias.